Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Oiga, hay gente que tiene un metabolismo tan lento que tienen 3 velocidades, tienen lentos, lentísimos y parados. Hoy vamos a hablar del metabolismo lento. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Ok, metabolismo lento. Ay Dios mío, tanta gente me llama, me escribe con el problema este del metabolismo lento. Yo lo entiendo porque yo también tengo metabolismo lento y por eso fue que terminé trabajando con este tema la del metabolismo. Todo el mundo conoce a uno de esos flacos condenados, Dios mío, esos flacos que comen como locos y no engordan. Todo el mundo tiene uno de esos en la familia, uno de los que come, come, come torta como dices en México, bizcocho como decimos acá, come pan, come harina, come pizza, se la toma con coca cola, con lo que sea y no engorda. Y nosotros, los que tenemos un metabolismo lento, parece que engordamos hasta de mirar la comida. Es una cosa tan triste. Entonces, vamos a hablar un poquitito de qué es lo que es el metabolismo lento. El metabolismo es todo lo que el cuerpo hace para convertir los alimentos en energía para sobrevivir. O sea, cuando tenemos un pedazo de pan, un pedazo de carne, eso tiene energía potencial y eso el cuerpo lo utiliza, lo convierte a través del sistema digestivo en una energía que se puede utilizar y sirve entonces para movimiento. Las personas que tienen un metabolismo lento, pues tienen algo defectuoso en la maquinaria, en el sistema, en el proceso de convertir esos alimentos en energía para movimiento. De hecho, el metabolismo de una persona puede ser tan lento que lo que coma, en vez de quemarlo, lo que hace es que lo almacena. Oiga, ¿y cuándo lo almacena? Siempre se llama grasa porque la forma que tiene el metabolismo de almacenar energía para el futuro es grasa. Así que cuando uno tiene mucha grasa en el cuerpo, lo que uno tiene es mucha energía acumulada para el futuro. Siempre me recuerda el cuento del oso polar, fíjese. El oso polar hiberna, o sea, se va a dormir por 3 meses. Primero se pone bien gordo y luego que se pone bien gordo, se acuesta dormir como por 3 meses. A los 3 meses amanece flaco. ¿Qué comió ese oso polar mientras estuvo durmiendo? Pues comió la grasa de su cuerpo. Eso fue lo que lo mantuvo vivo. O sea que la grasa es una forma de almacenar energía. Algunos de nosotros tenemos un problema de metabolismo tan y tan lento que parece que andamos hasta con la nevera encima, porque entonces uno anda acumulando más energía de la cuenta en vez de quemarla y eso es lo que se llama obesidad. Causas del metabolismo lento, fíjese. Hay varias causas del metabolismo lento y de esos que nosotros tratamos aquí en Metabolismo TV. Causas como por ejemplo que las va a estar oyendo en los distintos episodios de Metabolismo TV con más detalles, pero por encimita las causas del metabolismo lento son, primero deshidratación. Si usted no toma suficiente agua, su metabolismo siempre va a ser lento. No importa lo que usted haga, si no toma agua, su metabolismo siempre va a ser lento. Así que lo primero para acelerar un metabolismo es tomar suficiente agua y en otro episodio voy a entrar a fondo en el tema del agua para que sepamos exactamente cuánta cantidad, qué tipo de agua y todo ese tipo de cosas. El otro factor es que muchas personas padecen de la tiroides y padecen de la tiroides y a veces lo saben y a veces no lo saben. Hay una forma de detectarlo tomando la temperatura del cuerpo, pero la persona que padece de la tiroides se va a encontrar con las manos frías, con los pies fríos y se va a sentar con el cuerpo bien frío, falto de energía. Fíjese que un bebé recién nacido es bien calientito. Cuando usted coge un bebé recién nacido en sus brazos usted nota que es bien calientito. ¿Por qué es bien calientito? Porque tiene un metabolismo acelerado. Ese metabolismo acelerado produce mucha energía, esa energía produce calor y usted lo siente calentito como si hubiera salido de un horno. Así que las personas que sienten el cuerpo medio frío tienen un metabolismo lento. De hecho a veces yo saludo a una persona gordita y cuando lo saludo puedo sentir en su mano cuando le saludo la temperatura de su cuerpo y lo noto gordito pero bien frío. Ya yo sé que ese metabolismo está afectado. ¿Qué otras cosas afectan que hacen un metabolismo, que lo crean como un metabolismo lento? Pues por ejemplo una de las cosas es tener la dieta incorrecta. Si usted tiene una dieta demasiado alta en carbohidratos refinados, pan, harina, azúcar, dulce, helado, mantecado, Coca-Cola, refresco, chocolate, automáticamente su metabolismo se va a reducir ¿no? Así que hay ciertos alimentos que suben el metabolismo, que lo vamos a estar hablando aquí en Metabolismo TV y ciertos alimentos que reducen el metabolismo. La persona que tiene un metabolismo lento tiene que tratar de comer más cantidad de los alimentos que suben el metabolismo y menos cantidad de los alimentos que bajan el metabolismo. Otras cosas que bajan el metabolismo es por ejemplo el hongo candida. Hay un hongo que se llama candida albicans, lo tiene todo el mundo, desde los pobres hasta los ricos todo el mundo lo tiene, pero las personas gorditas y las personas diabéticas son las que más tienen. Las mujeres siempre tienen más hongo que los hombres porque el cuerpo de la mujer tiene estrógeno y el estrógeno hace que los hongos crezcan. Nosotros los hombres tenemos testosterona que es la hormona masculina y no tenemos tanto hongo porque eso no hace crecer los hongos ¿no? Pero la mujer sobre todo tiende a tener mucho hongo y cuando está gordita o está diabética entonces se llena. Este hongo, el hongo candida produce muchos tóxicos en el cuerpo, produce 78 tóxicos distintos, todos son ácidos y como esos ácidos acaban con el oxígeno del cuerpo entonces el metabolismo se pone bien lento. Así que una de las causas es el hongo este candida albicans que tiene a todo el mundo infectado y las personas le pica la piel y tiene sinusitis, tiene migraña y a veces tiene estreñimiento o ardor al tener sexo y es porque está lleno el cuerpo del hongo candida. Y así como eso le puedo decir distintos factores que reducen el metabolismo. Inclusive hay alimentos que reducen el metabolismo porque afectan la tiroides, que se yo. Mucha gente no sabe que comer maní, que allá le dicen cacahuates en México, la yuca, que le llaman cazaba, son alimentos que interfieren con la tiroides igual que la soya ¿no? O sea que la clave es uno tener conocimiento. Vamos a estar hablando en Metabolismo TV sobre cómo usted mejorar ese metabolismo. Cómo usted salirse de las dietas de una vez y por todas cosas. Porque el problema aquí no es la dieta, el problema es el metabolismo. Y como les decía en otra ocasión, la dieta tiene que ver con los alimentos, que es el combustible del cuerpo. El metabolismo es como si fuera el motor del cuerpo. O sea es lo que convierte los alimentos en energía. Si usted tiene problemas con el metabolismo, metabolismo lento, lento, lentísimo o parado, por más que usted cambie la dieta no lo va a resolver porque sería lo mismo que usted tratar de resolver el problema del motor de un carro dañado tratando de nada más que cambiarle la calidad de la gasolina. Así que vamos a estar resolviendo en Metabolismo TV los problemas de metabolismo lento. Y oiga, atento a los próximos episodios porque vamos a estar dándole la clave para que usted pueda resolver el problema de metabolismo lento. Yo soy Frank Suárez, esto es Metabolismo TV y les digo que la verdad siempre triunfa.